El pueblo ya se dio cuenta. Los mismos de siempre siguen en lo mismo de siempre. Continúa la corrupción, la impunidad, el mepotismo y las medidas antipopulares. Alcemos nuestra voz. Por una asamblea constituyente originaria. Vamos al Parque Porras el jueves 19 de septiembre, 4 de la tarde. Marcha del Pueblo Unido. Invitan Zuntrax, organizaciones populares y Frenadeso. Unidad, Unidad, Unidad.